La parálisis del sueño, este estado en el cual muchas personas han sufrido manifestaciones paranormales. Aunque analizando este episodio de una manera científica, podemos ver la otra cara de la moneda. A continuación, nos adentraremos a conocer lo que cuentan los expertos sobre este fenómeno, para que así usted pueda determinar su propio veredicto. Los neurólogos afirman que todos lo hemos experimentado por lo menos una vez en la vida, y se define como un trastorno del sueño. Para comprender mejor este fenómeno, analicemos lo que conlleva el dormir. Al caer la noche, una glándula libera un somnífero natural llamado melatonina. Esta actúa sobre el sistema nervioso causando sobnolencia, y aquí es cuando nosotros dormimos. El cuerpo descansa, los músculos se relajan y la respiración es pausada y rítmica, y contrario a esto, el cerebro se activa más. Aunque hay una parte la cual está desconectada, la cual es denominada como el centro de la lógica. Al estar esta inactiva y sin verse limitada por la razón, el mundo de los sueños puede ser cualquier experiencia inimaginable. Pero para llegar a los sueños, tenemos que pasar por la primera fase llamada ligera, en la cual las ondas cerebrales son más lentas y siguen patrones predecibles. Luego de esta fase, aproximadamente 90 minutos después, se ingresa a la siguiente fase, en la cual el organismo sufre una baja en la temperatura corporal y pulso. El oído está alerta y detrás de los párpados los ojos se mueven sin parar mientras soñamos. Es lo que se llama como movimiento ocular rápido o REM por sus siglas en inglés. Durante esta fase de sueño, el cerebro tiene tanta actividad que su riego sanguíneo es casi el doble, y para que no podamos hacernos daño si tenemos sueños muy vívidos, el cerebro paraliza nuestras extremidades, mandando señales a la columna vertebral. Es aquí donde podemos darnos cuenta que la parálisis es completamente normal y muy natural. Pero he aquí que en casos, ocurriendo lo anterior mencionado, llegas a despertar. Es normal sentir esta parálisis, lo cual se pudiera entender a razón y descartar la teoría de los demonios íncubos y sucubos que supuestamente realizan la parálisis para realizar el asalto sexual. ¿Pero qué hay de la presión en el pecho y el no poder respirar? Pues los expertos explican que este sentimiento de sofocación es inducido por hipopsio e hipercapnia, los cuales están relacionados con la etapa del sueño REM. Esta incapacidad para recobrar la respiración y el sentimiento de sofocación generan la sensación de pánico, aunque también queda el sentimiento de presencias, manifestaciones siniestras y demás fenómenos. Pues bien, al despertarnos y encontrarnos en medio de la parálisis y todo lo que conlleva, recordemos lo antes mencionado. Nuestro centro de la lógica está inactivo, así que no podemos diferenciar qué es real y qué no. A estas manifestaciones, los expertos las consideran como alucinaciones y suelen ser experimentadas por la mayoría de personas que han sufrido este episodio. Estas alucinaciones pueden ocurrir solas o combinadas. Y son alucinaciones auditivas, las cuales son descritas como susurros, voces, gritos, crujidos, etc. También están las alucinaciones visuales y pueden ir desde imágenes muy detalladas y vividas hasta imágenes indefinidas. Estas son vistas como fantasmas, demonios, espectros e inclusive la muerte. Otras alucinaciones son las táctiles. Estas experiencias son más comunes y se relacionan con el sentimiento de la presencia. Un ejemplo puede ser el sentir que se es sometido de las extremidades, lo cual es bastante común, o bien sentir que alguien está encima de ti. Estas alucinaciones sufridas solas o en conjunto dependen de las creencias y experiencias de cada uno, y también de la cultura donde se habite. Ejemplificando lo anterior, en el siglo XVIII los británicos tenían al demonio incubo que atacaba a las mujeres de una manera sexual mientras dormían. En sociedades anglosajonas se conoce como la vieja bruja a este fenómeno y toma la forma de esta mujer sentada sobre el pecho del durmiente. En México se conoce como la subida del muerto. En China durante mucho tiempo se ha conocido este fenómeno como operación fantasma, aunque la neurología tiene posturas distintas, siendo una de ellas la que establece que la parálisis del sueño es un síntoma de narcolepsia, trastorno caracterizado por excesiva somnolencia durante el día y alteración del sueño nocturno. Otras versiones neurológicas afirman que se trata de un problema por los hábitos desordenados del sueño o bien agotamiento físico y psicológico ocasionado por estrés. Espero que el tema haya sido de tu agrado. Si no has visto la primera parte, te invito a conocer la vía paranormal, la cual encontrarás en este primer video. Recuerda suscribirte y compartir. Además, sígueme en Facebook, ahí subo contenido a diario. Y sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.